CIAT, un pilar en la Administración Tributaria Internacional. En el complejo mundo de las finanzas y los impuestos internacionales, existe una organización clave que juega un rol vital, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, conocido como CIAT. Pero, ¿qué es y cuál es su función? Acompáñanos a descubrirlo. ¿Qué es el CIAT? Definición, el CIAT es una organización internacional que reúne a las Administraciones Tributarias de América y otros continentes para promover la evolución y mejora de las mismas. Miembros, conformada por más de 40 países miembros, el CIAT facilita la colaboración y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia fiscal. Funciones principales. Asesoramiento, brinda asesoramiento técnico y capacitación a sus miembros para mejorar la gestión fiscal. Investigación y análisis, realiza estudios sobre sistemas tributarios, tendencias y desafíos fiscales globales. Intercambio de información, promueve el intercambio de información entre los países miembros para combatir la evasión fiscal y mejorar la administración tributaria. Impacto del CIAT. Cooperación internacional, fomenta la cooperación entre países para fortalecer sus sistemas fiscales. Lucha contra la evasión fiscal, ayuda a los países a implementar medidas efectivas contra la evasión y elusión fiscal. Desarrollo sostenible, apoya a los países en la recaudación eficiente de ingresos fiscales, esencial para el desarrollo económico y social. Beneficios para los países miembros. Acceso a una red global de expertos en administración tributaria. Participación en programas de formación y eventos internacionales. Mejora en la eficiencia y efectividad de sus administraciones tributarias. El CIAT juega un rol crucial en la conformación de un sistema tributario más justo y eficiente a nivel internacional. Su labor impacta directamente en la capacidad de los países para financiar sus necesidades y objetivos de desarrollo. Para estar al tanto de más temas financieros y fiscales, síguenos en nuestras redes sociales.